Una mariposa que sangra, Germán Bleiberg. Pero no adelantemos acontecimientos. Será esa primera noche en la comunidad, después de que Koga la dejara a la puerta, cuando Grisens atinó a configurar su correo para ver los mensajes en el teléfono móvil. Recibió en ese momento dos correos electrónicos que le envió a Abril de Saban el 25 de enero. El primero decía, ¿estás bien? ¿Sigues en canto oscuro o continúas el camino? Eso a las 4 y 20 de la tarde. Y a las 4 y 31, ¡qué grande eres, maestra! Así que, si Abril de Saban y Grisens no estaban conectados, ¿cómo supo él dónde se encontraba ella? Entonces Grisens le escribió, Estoy bien, he sido cauta como una paloma que sabe docilizar a la astucia del sistema, pero me tienen drogada, precioso, y ando en proceso de divorcio. Y él respondió inmediatamente, Putos psiquiatras, nazis de mierda. Ese día Grisens no podrá pegar ojo por la excitación. Recibirá una primera visita de la enfermera en su cuarto, ofreciéndole más medicación que la que se le obligaba a tomar, si es que la necesitaba. Y luego una segunda visita también de improviso. Eran las normas de la comunidad. Dos inspecciones a lo largo de la noche, en las que si dormías te despertaban, y la matinal, sobre las 7. Ese sábado Grisens no tenía todavía la tarea semanal asignada, así que después de desayunar y la toma de medicación, salió dispuesta a internarse en el parque de Constanza y cortó del tejo del fondo, el más discreto, lo que supuso que constituiría una dosis letal. Ahora solo restaba dejar que transcurriera un intervalo de tiempo de unas seis semanas que fueron más, que fueron entre ocho y diez. Cada día abrió el baúl y agitó el contenido del frasco en el que se maceraba el tejo, pero al final decidió deshacerse de él por el váter. Koga, que se había mudado a la casa de su madre por consejo de su abogado, discutió con esa mujer tiránica y regresó ese domingo al siguiente con todas sus cosas a nuestra casa, aunque lo del divorcio seguía en pie. Grisens visitó por primera vez a la doctora Mijas. Había decidido tratarla de usted, pero la conexión fue inmediata. Había escuchado mientras estaba internada en el ala de psiquiatría a alguien criticándola con dureza, pero a Grisens le pareció una mujer sumamente empática y un excelente profesional. A la doctora Mijas no le gustó que Grisens le hablase en los términos en que lo hizo. De las drogas psiquiátricas, pero admitió retirarle el lorazepam. Como Grisens estaba pece en el asunto, se dijo a sí misma, algo es algo. La enfermera que le fue asignada como tutora en la comunidad es quien le preguntará si está de acuerdo con tomar la medicación que se le ha prescrito. Algo que les extrañará de sobremanera a Jacob y a Dara. Los interrogatorios a los que ellos someten a Grisens son constantes y exhaustivos. Grisens solo presenta una queja. Es necesario que los baños no tengan cerrojo. De las habitaciones sale en la mañana y si se tiene permiso se puede dormir la siesta, pero no se vuelve a entrar hasta la noche. Grisens, al principio, sigue escuchando al rabino MacDonald, pero pronto caerá en la cuenta del desastre que había constituido dejarle entrar en su vida con sus supersticiones. Por lo demás, sigue creyendo que Abrile Saban y ella son una misma percepción y sigue insistiéndole en sus audios, los que graba, que se den una oportunidad, que sepan lo que es vivir la realidad juntos. A Jacob y a Dara no les extrañan en absoluto el regreso de Koga. Le dicen a Grisens que, por cómo ella describía sus nuevas relaciones, era lo esperable. Koga y Grisens hablan muchísimo, acompañadas de sus amigas Las Boldan. Él siempre se quejaba de su suerte, pero ya se lo había confesado todo, casi todo, tan bien como fue que contrajo su hepatitis. Grisens lo que más deseaba era regresar a vivir en nuestra casa, pero seguía obedeciendo los dictados de Jacob y a Dara. Para Koga era como si le hubieran concedido el tercer grado. Un día él se deshará de su colchón, el de los meados, y los dos irán a comprar otro al Ikea. A Grisens ya no es ella ni su sombra. El seplio, aunque la inyectan, la está transformando en un vegetal. Ni siquiera es capaz de escribir un mero correo electrónico. Yacov ha admitido que regrese a su nido, pero a cambio debe continuar personándose en las actividades en las que la ha colocado. Un recuerdo bonito de esas actividades es Luz, la profesora de teatro y expresión corporal, y las compañeras. No de todas recuerda el nombre, así que no vamos a enumerarlas. Únicamente diré que asistía a una celadora que le era antipática. Esa se puso imperiosa una de las mañanas en que Grisens fue a visitar a Jacob. ¿Tú qué haces ahí? Vete a hacer tu cama, le dijo. Cuando Grisens no sabe si llevaba un mes o dos fuera del dispositivo. A la doctora Mijas le gustaba la idea de que Grisens hiciera psicoterapia con Jacob. Afortunadamente la doctora Mijas supo entender desde el primer momento la condición de Grisens y Jacob. Y Grisens se verían a partir de ese día a solas. No es que a Dara no le pareciera a Grisens una tía genial. Es que los dos juntos, a Dara y Jacob, haciéndole preguntas a Dúo, la aniquilaban. Grisens recuerda la primera crisis de ansiedad que tuvo cuando retiró el Lorazepam. Se retiró el Lorazepam. Coincidió que era uno de esos días en los que tenía que acudir a la comunidad y tuvo que sentarse en el suelo y agarrarse a sus rodillas porque no podía contenerse. Era la primera vez que le sucedía algo así. Todo se resolvió con una llamada a la doctora Mijas que autorizó la ingesta. Grisens estaba verdaderamente aterrorizada con el diagnóstico de la doctora Mijas. Eso de la muerte masiva de sus neuronas. Pero Jacob supo desmentir esa hipótesis. Le dijo a Grisens que el delirio también era compatible con el trastorno afectivo bipolar y le recomendó que visualizara una película de Richard Gere en la que la psiquiatra era nada menos que Elena Olin, Mr. Jones. Ahí un poco hay que decir que Jacob la ganó, aunque Grisens tendrá bastantes problemas para aceptar su intrusismo. Grisens se va a convertir en una especie de zombi. No podía ni girar el cuello y todo empeoró cuando dejó de poder ducharse y peinarse ella sola. Comenzó a perder el cabello, eso producto de la toma del de Paquine. Ahí se inició un complejo como el que es posible que tuviera de niña. Se sentía fea de cojones, aunque esa expresión ya la había borrado de su vocabulario. Pero le estará eternamente agradecida a Koga por haberla cuidado como entonces y desde entonces la cuidó. Sus ideaciones autolíticas no cesaban. Planificaba su suicidio todo el tiempo y lamentaba haberse deshecho de la tintura de tejo, a pesar de que le había prometido a Koga que no le haría mientras él viviera. Suicidarse. Un día moverá unas cajas pesadas. Al principio pensó que el dolor que sufría en su brazo izquierdo era producto de haber manipulado esas cajas, una rotura de fibras. Pero al cabo de algunas semanas el mismo dolor incapacitante se trasladó a su brazo derecho. No era capaz ni de doblar los brazos para ponerse una camisa. A partir de ese momento dejó de inyectarse el seplión en los brazos y comenzaron a inyectárselo en el glúteo. Así fue como la conoció Almudena, la peluquera. No sabe por qué razón se abrió a ella de aquella manera. Quizá porque no tenía otro remedio, no había forma de disimular su estado. Eso era la diatrogénesis. Koga empezó a bailar y pronto hizo nuevas amistades. Grisens percibió por ese entonces cierto alivio porque dejó de atormentarla con sus quejas. Él quería haber tomado la decisión correcta cuando era demasiado tarde. Se refería a no haberse casado con ella, a haber emigrado, una que sabe. Pero a la vez Grisens también se sentía muy sola. No hacía otra cosa que andar por el pasillo de esta casa de la mañana a la noche porque a pesar de su inepcia tampoco podía estarse quieta a causa de la caticia y dejaron de compartir las vueltas. En realidad Grisens dejó de tomarlas mucho antes porque no quería que le causaran algún daño. En el fondo se dejaba acorchar. Y nos situamos en el otoño de 2017, fecha en la que asiste a un juicio como testigo en la audiencia provincial porque su hermano había llevado ante la justicia a su tío Lucas para encarcelarlo por estafa. Según lo que Grisens escuchó en ese juicio, la cifra por la que su hermano demandaba a su tío no era nada desdeñable. Ella cuando se lo preguntó dijo Cuando se le preguntó dijo Ni pido nada ni quiero nada. Ahí estaba su tía, la hermana de su madre, que al parecer también se lucró con la herencia de sus padres y la prima de su madre. Grisens se quedó hasta el final de los alegatos, pero nunca llegó a saber cuál era la sentencia. Ni sabe si lo habrá. Ni sabe si lo sabrá. 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 Gracias.